La Parada de Autobuses Bienvenidos a nuestra humilde morada Es la de nuestra casa de las próximas 20, 22, 24 horas ¿Será un de hecho de coco o algo? Aquí nadie habla inglés, pero el conductor del autobús nos ha pedido la cena ¿Y qué es lo que se ha sacado esto? Es carvazo, tipo chana ¿Será chana masada? Sí, chana masada Y el papá Un chana y el chapati ¿Vale? ¿No lo que está bueno? Happy Diwali Happy Diwali Estamos pasando por el Por el snub de Darabi Bueno, ya estamos en Bombay Son las 6 de la mañana Nos vamos en taxi a ver si cogemos pescado Porque no... Al final no tenemos Tenemos más o menos la idea de que vamos por Todava Pero no tenemos ninguna reservada ni nada A ver si tenemos un sitio en el mío A pegar una ducha, aunque sea Estamos con un taxi de la época de Héctor Mañón ¿Y Carmen por aquí detrás? Estamos con la mochila Bombay, ya hemos llegado a la capital económica de la India Después de todas las horas que nos hemos tirado con autobús Vamos a empezar a hacer una visita a pie Por la puerta de la India que tenemos aquí cerca Y por todo este ajetreo de gente que tenemos aquí Empezamos el capítulo Aquí tenemos la puerta de la India Vamos a echarle un vistazo Piaces por fannies Diamond needs Respect that love Each to each Is the only way to live Here goes that morning With the snow Wuhan The sun witnessed ¡Gracias! Una vez terminada la vuelta por el barrio de Colaba, en Mumbai, nos vamos a tomarnos un refresco que ya nos lo hemos ganado en el Leopold Café Bar. Hemos durado en Mumbai un día, así que nos vamos a un lugar más tranquilo. Nada sale dentro de un cuarto de hora del autobús. Ya os contaremos a ver a la hora de llegar. Estamos pensando que a lo mejor volvemos a Mumbai más tarde, pero de momento no nos parece que quedarnos aquí. Y aquí se acaba el episodio de Mumbai.